Música Sí, hoy día tuve una reunión aquí en Cochiri para dar reinicio al proyecto PESES, también informarle de la parte física, financiera, cómo se venía ejecutando anteriormente este proyecto. Y la misma vez también se presentó a todos los trabajadores del proyecto PESES, residentes, supervisor, extensionista y técnicos de campo. Entonces en buenos términos y buenas condiciones se dio reinicio. Este interesante proyecto. Yo garita kagantana erorira tabayerenchi irashishima, ingeniero fue hinojosa uamán, ikamantatakeru yagakerora okaratakotake antantenganirira 40.15%, maganero ikarabayetake 5 millones de soles, ineako yagakienparora okatabayerenchi tovaini, ikarabayegi 103, machillenga egitima yagachiriracochirico e intiri anexo campo verde. Se ha llegado a los acuerdos de retomar todas las actividades pendientes que ha quedado por los anteriores responsables, que son las construcciones de captación, la línea de conducción y el acabado de la construcción de estanques. Y continuar las actividades de capacitación a los beneficiarios y el monitoreo de la siembra que tenemos de alevinos en el anexo de Nuevo Jerusalén. Yogari regidor Javier Ishimarín, ikandake iragabeake ingamosotakoyetabaquerora magatiro, proyectos asioca otimaganira. Nuestro compromiso como actual gestión es priorizar proyectos de mantenimiento y también proyectos de inmersión, mantenimiento de vías urbanas de fondo perené hasta barrio Jerusalén. El más prioritario es de la escuela primaria. Lo que es inmersión es muy grande que ahorita lo que es ECB. Es nuestro compromiso que vamos a actuar inmediatamente acá en la comunidad de Cochete. Maganiro, un cantatigasano tanakimpara, es au río Xeri Gorompi y Tinkani. Maganiro, un cantatigasano tanakimpara, es au río Xeri Gorompi y Tinkani. Maganiro, un cantatigasano tanakimpara, es au río Xeri Gorompi y Tinkani. Maganiro, un cantatigasano tanakimpara, es au río Xeri Gorompi y Tinkani. Maganiro, un cantatigasano tanakimpara, es au río Xeri Gorompi y Tinkani. Maganiro, un cantatigasano tanakimpara, es au río Xeri Gorompi y Tinkani.